Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 2 del Rally de Marruecos. Bueno, como sabemos ganó Nasser Alatilla y además tomó ritmo el debutante, el español bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la edición 2019 del Rally de Marruecos continuó sin curso con la disputa a la segunda etapa, esta vez sin contratiempos que mutilasen su recorrido contando de un total de 540 kilómetros de los cuales 370 correspondían a la especial cronometrada. Por encima del resto ha brillado el Qatarí Nasser Alatilla y bueno, está realizando un rally por encima de lo normal con su Toyota Hilux hasta el punto en que en ningún momento de la etapa ha tenido un auto de un rival por delante a pesar de la dificultad añadida de abrir la etapa, lo que significa una mayor concentración en la navegación. Bueno, el Qatarí de la marca Toyota necesitó un tiempo de 45509 para completar los mencionados 37 kilómetros. Únicamente Stefan Peterhansel y Carlos Sainz en diferentes momentos de esta etapa han podido seguir el ritmo de Nasser si bien los dos pilotos de Mini han sufrido diferentes pequeños contratiempos que le ha costado un tiempo en el global de la etapa. Peterhansel concluyó la etapa con un tiempo de 507.41 mientras que Sainz ha necesitado 501.03 a Lejaro. Copiloto de Giniel de Villiers fue de menos a más cuajando una gran recta final de etapa hasta el punto que acabó superando a Sainz con un tiempo de 509.04. Mención especial a Pursigonski con el Mini 4x4, cuyos tiempos han destacado desde ya los primeros parciales a pesar de la posición retrasada que el polaco ocupaba en la salida, lo cual ha provocado que tenga que luchar con el polvo. Bueno, en cuanto a Fernando Alonso. Fernando Alonso marcó tiempos cautos al comienzo de la etapa siendo más competitivo a la medida de que avanzaba. Aunque sin excesos, quizás buscando conservar los neumáticos, los cuales fueron un quebradero de cabeza la primera etapa, cediendo ligeramente cada parcial pero sin caer en grandes contratiempos. La pareja formada por Fernando Alonso y Marcoma vio la meta de la segunda etapa con un tiempo de 5.26.46. Noveno provisional y con un tiempo idéntico al de Matthew Serradori, el que fue la sensación de la primera etapa con su Buggy Century. Bueno, tras toda una etapa sin tener noticias de Nani Roma y de su navegante Dani Oliveras a bordo del Boardward, finalmente el ganador del Dakar tanto en motos como en autos puede cruzar la meta con un tiempo de 5.46.03. La crónica de la etapa se irá actualizando a medida que el resto de competidores llega a meta. Y bueno, así han quedado los resultados de esta segunda etapa. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.